ok amigos en esta oportunidad quiero traerte para que puedas descargar el navegador crypto tab browser que aparte de poder ver tu vídeo navegar por tus diferentes redes sociales también aparte de todas esas bondades que te da el navegador también puedes minar bitcoin entonces una vez que tú lo instales te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el link de la instalación una vez que esté instalado te va a salir un icono como éste ya yo lo tengo aquí abierto y te va a salir esta página tal cual como tienes aquí aquí tienes para realizar la descarga y dice así de la siguiente manera acá tienes una promoción para publicar un mensaje de promocional en facebook para recibir 0.05 btc en tu cuenta esto es para que tú puedas publicar con tu link para que tú puedas publicar tu link en facebook las personas tus amigos y familiares que le den me gusta ellos eso vaya contando para que puedas ganar en la promoción también aquí te dejo el botón para que para que puedas o la misma perdón la misma página te deja el botón para que para que puedas tú verificar más información acerca de la de la promoción que está haciendo cripto está en este momento para que te ganes 0.05 bitcoin que viene siendo aproximadamente como 300 300 dólares entonces como te seguía diciendo mostrándote acá la página dice actuales en un navegador de internet ligero rápido y preparado para minar instala el navegador aquí total y aprovecha una mayor velocidad de minería combinada con la interfaz y la funcionalidad que ya conoces de chrome porque básicamente el este navegador de clic total es la misma gente de google chrome pero con la diferencia que antes google tenía la extensión de clic total para que tú pudieras minar pero ahora ya conté este navegador clic total puedes minar más rápido y es más eficiente seguimos dando por acá dice por qué utilizar el navegador clic total porque el ligero con funcionalidad de minería integrada la experiencia de los usuarios familiar de chrome se combina con una velocidad de minería altísima este es un 800 por ciento más de de la la velocidad de terminado importa sin esfuerzo tus datos desde otro navegador y sincroniza con varios dispositivos también puedes hacer la sincronización de con varios dispositivos teléfono tu laptop y pc de escritorio voy a hacer la sincronización mejora tu navegador con más de 150 mil extensiones también tienes acá mina bitcoin personalmente invita a amigos para poder ganar aún más ok cuando tú invita a los amigos tienes referidos y esos referidos van a llevar nada a generar dinero hasta hasta una décima generación de referidos ya eso te lo voy a explicar más adelante el navegador con minería integrada utiliza clic total como navegador predeterminado para maximizar tus ingresos lo puedes decir que lo puedes poner como predeterminados y aquí tienes para para compartirnos de las diferentes redes sociales aquí dice reunamos un grupo de minería enorme y te sale más o menos como viene integrado el la parte de los referidos que dice que este estudio impersonal en el primer nivel de referidos te ganas el 15% el segundo nivel de referidos te ganas el 10% en el tercero el 15 en el 4 el 3 por ciento 5 2 por ciento en el sexto nivel 1 por ciento en el séptimo nivel 0,5 por ciento en el octavo nivel 0,25 noveno nivel 0,125 y en el décimo nivel 0,06 25 por ciento ok entonces calcula cuánto podrá ganar aquí tienes en la página te va a un cálculo más o menos el número de nuevos usuarios que has aportado tú y supongamos que cada uno de ellos cada uno de tus nuevos usuarios haya aportado 5 amigos tú lo puedes lo puedes variar de 5 4 3 2 o puedes aumentarlo entonces aquí vamos a hacer una media de 5 para que para más o menos calcular los ingresos que te pudieras tener ok aquí vamos a hacer los cálculos de los ingresos y te dice aquí que tus amigos aquí te invitas 5 y te va a generar 3 dólares en la primera ronda te va a generar 3 dólares mensuales en la segunda y cada uno de ellos que invita a 5 serían 25 entonces sería el segundo nivel de referidos que vendría siendo 10 entonces ya ya ahí tendrías 13 dólares eso nada más por 5 claro si tú aumentas a 10 ya el nivel de ganancia es mayor y así sucesivamente estos 25 referidos cada uno de ellos invita a 5 y vendría haciendo 125 en el tercer nivel que te generan 25 dólares y así sucesivamente hasta el tercer nivel de cada uno de ellos en 25 referidos que en total te viene dando te viene dando 40 mil dólares eso es un caso hipotético no pero tú puedes ayudarte buscando referidos familiares y amigos que puedan instalar que total es una como navegador predeterminado y también para que comiencen a minar y comiencen a ganar en este caso cuando tú instales también el navegador se te va a colocar una extensión de cripto está aquí en esta en esta área señalando y va a aparecer algo más o menos así como esto pues vamos vamos a darle a pinchar aquí para que vea para que puedas verificar ok y te va a aparecer algo aproximadamente algo así más o menos como esto que ya tiene la velocidad de minería ya tienes el perdón aquí tienes el número de satoshi disco y minado que es un aproximado de 0,19 centavos de dólar aquí bien expresado en dólares y aquí tienes la velocidad de minería aquí dice que puedes aumentar la velocidad de minería hasta el máximo y dependiendo de la capacidad de tu computadora la memoria ram y la capacidad tú puedes tú puedes ir minando esto lo puedes poner a trabajar de noche o mientras que tú tengas la computadora encendida sin estar utilizando las tú lo puedes poner a minar tranquilamente y aumenta la aceleración de dejas por segundo del minado y puede también disminuir para que la computadora no se ponga tan lenta o puedes quitar el minado completamente para que las computadoras para en caso tal vez que estás utilizando en otro está utilizando la computadora en una red social o en otro o estás navegando por otra página por aquí tienes aquí tienes el el link de referido para que se lo puedas compartir a tus familiares y amigos y aquí tienes para compartirlo en diferentes redes sociales por acá también tenemos una una extensión en donde tú puedes ver aquí la sociedad filial todo igual que aquí abajo tú puedes ver la sociedad filial o sea quienes quienes están produciendo en ese momento de tu referido tiene para aumentar y disminuir la la gente lojas por segundo y tiene para configurarla pues la cuenta con tu con tu correo electrónico aquí tienes también para retirar y en este caso le das aquí para retirar te va a salir algo así como esto cuando tú vas a retirar te sale en la dirección de bitcoin introduce la cantidad de bitcoin y la cantidad mínima de bitcoin por retirar o sea que aquí dice más o menos que ya yo pudiera retirar en este caso yo tengo mi monedero de bitcoin lo tengo en payas tú puedes tener tu monedero de bitcoin en cualquier otra billetera pero en mi caso es falla yo puedo copiar aquí el monedero y pegarlo acá para hacer el retiro lo pego y por este no soy un robot y le voy a retirar en este caso yo no voy a retirar todavía porque estoy esperando para que para que pueda aumentar un poquito más de un poquito más para retirar los satoshi pero básicamente lo que lo que te muestra la página es que tú puedes generar dinero nada más con utilizar y puedes y puedes ir este navegando tranquilamente por las diferentes pestañas como tú como tú quieras como tú lo quieras utilizar y por las diferentes redes sociales cuando tú te cuando tú ya te puedas ingresar a la página también te va a pedir que te que ingrese con un correo electrónico cuando ingrese con el correo ella te va a enviar un mensaje como este que dice aquí él confirma tu dirección de correo electrónico aquí la confirmas y y luego te va a llegar otro mensaje que te va a dar la bienvenida aquí total ok entonces esto es todo por ahora te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que puedas descargar el navegador y puedas comenzar a disfrutar de las bondades y del minado del navegador muchas gracias por tu atención y no olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para que te puedan seguir llegando los siguientes vídeos y descargas que voy a publicar en una nueva oportunidad muchas gracias